La institución educativa pública número 34 de Chancay realizó una expoferia en su 56 aniversario en la Plaza de Armas. Recorrimos algunos de los talleres, entre ellos el de cosmetología, que realizaba sus trabajos en la citada Plaza de Armas. El taller es de cosmetología. En esta área tenemos todos los módulos y proyectos realizados por las jovencitas. Ellas al culminar quinto año ya están en la capacidad de hacer corte de cabello, peinado, manicure, pedicure, tratamiento facial, todo en cuanto a la belleza. Y ellas están en la capacidad ya de poner un spa de belleza y así generar ingresos para que así puedan de repente seguir otros estudios superiores. Algo que impresionó en el línea 34 para lo que fue el simulacro de sismo fue las caracterizaciones. Sí, justamente las alumnas de quinto año, como estamos en el proyecto de maquillaje, ellas han realizado la caracterización para el simulacro. Y como ustedes pueden observar en las fotos, que se han realizado el sí original, que todos se han asustado. Pero justamente eso es lo que se les da conocimiento a las jovencitas. ¿Nos cuentan más detalles de esta feria que se ha realizado en la Plaza de Armas? Bueno, hemos participado en las ocho especialidades, todas las especialidades están participando con los proyectos y productos y servicios que realizamos. Bien, sin duda que los jóvenes se han esmerado para presentar sus diversos productos. Sí, como cada año nos esmeramos, incluso nos hemos sido invitados a Guaral, mañana es la expoferia allá en Guaral. Si no, de repente, no es que no queremos participar, sino que tenemos una inauguración que es el domingo y nos va a costar gastos, entonces es por eso que de repente no vamos a participar el día de mañana. Pero hoy estamos realizando la expoferia aquí en nuestro distrito, ya que es menos costo, menos gasto para llevar todos los materiales. Sí, profesora, el INEI está de aniversario, su saludo. Bueno, felicitando al INEI 34 por estos 56 años y además también por la inauguración de la nueva infraestructura de las ocho especialidades. ¡Gracias!